Hola, hola amiga, vamos a ver este tema a todos los dos, cantando tonales, anímate Perdona si te estoy llamando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro cura fe Sé que estás con alguien que no es el momento pero hay algo que te necesito Estoy muriendo, muriendo por perder Agonizando, muy lento y muy fuerte Y en tu vida, devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida te vuelven delante Cariño mío, sin ti no me sento vacío las tardes son un laberinto y las noches me salen a tu dolor Quisiera decirte que hoy estoy de mar a pie que no me ha afectado lo de tu partida pero con un dedo no se acaba el sol Estoy muriendo, muriendo por perderse Agonizando, muy lento y muy fuerte te vuelven delante Un saludo, lleva, devuélveme mis fantasías Pescale esta ni bien navidad te vuelven delante Cariño mío, sin ti no me siento vacío, le está de solo un laberinto Y de noches me sabe a duro dolor Cuida, se vuelve de mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, de fuente me la haré Cariño mío, sin ti no me siento vacío, le está de solo un laberinto Y de noches me sabe a duro dolor Te mando a mi mejor desigua, mis ganas de vivir la vida, de fuente me la haré El doracito estoy llamando en este momento, pero me siento ahora escuchando de nuevo Aunque sea un instante Te mando a mi mejor desigua, mis ganas de vivir la vida, de fuente me la haré Te mando a mi mejor desigua, mis ganas de vivir la vida, de fuente me la haré